Acordate, tu nombre acá, es para la facultad, es que ponen enanas, ¿eh? No, no, como quieras, tu nombre, tu apellido y acá, acá, no. Justa lo pongo, ¿no? No, lo marco solo. Acá, acá tenés que poner tu nombre. Primero ponete una obra, ¿verdad? ¿Con un solo serbeño más? Sí, lo que vos quieras, pero... ¿Vos te acordás que me hiciste esto para la facultad? Sí. Que me hiciste tu nombre para la facultad. Bueno, mirá. No, no toques, ¿eh? No, no toques, ¿eh? Sí. A ver. Oye, un corazón es chérico. Dice Marcos ahí, abuelo, con tu letra. Es lo que hiciste vos ayer. No. No. ¿Y qué? ¿Está mal o bien? Hay que saber. Ahí va. ¿Y? Sí. ¿Te gusta? Muy bien. Dame un abrazo, ¿eh? Dame un abrazo, ¿eh? Te amo. ¿Viste qué lindo es tu letra? Hijo, te amo. Ahí. Sí, me lo tatué. ¿Viste? Con tu letra. ¿Te gusta? Sí, mi hija, que me gusta. Es un coche de duda. Toda la vida. Me dura toda la vida. ¿Está mal? Sí. ¿Por qué está mal? Porque sí. ¿Está mal que te quieras llevar toda la vida conmigo acá? Con tu letra ahí. Claro, qué fuerte.